El portero lo veis ahí en banda, va a recibir precisamente el portero Jean Grau recupera la Champla Madre mía, no ha sido gol de puro milagro No sé cómo ese balón no ha entrado porque Después de esa recuperación, fijaros, ese balón que ha dado En ese palo y después ha ido al otro palo Bueno, jugada de la semana, está claro No gol, pero sí jugada de la semana Porque ahí había ese posible gol de la Champla Que hubiese significado el empate Momentáneo a uno